Hola, lo hice y en menos de 20 minutos vino a mí muy cariñoso. Fue instantáneo. Cuando quieras a ese hombre a tus pies, que te busque y regrese a ti lleno de cariño, haz este ritual, que si canalizas tu energía correctamente lo tendrás comiendo de tu mano muy rápido. Pon el nombre de tu amado en un pedazo de papel, preferiblemente utilizando tinta roja. Luego escribe tu nombre encima del suyo, imaginando que tienes total dominio sobre él. Frota el papel para transmitirle tu energía y ponlo en una cuchara. Adiciona un poco de azúcar para endulzarlo y que sea bien cariñoso contigo, y una pizca de canela para atraerlo más rápido y encender la llama de la pasión. Calienta la cuchara ya sea con una vela o en la estufa, y cuando se empiece a hacer el almíbar repite este poderoso conjuro con mucha fe, y con la seguridad de que regresará. Fulano, así como el fuego derrite el azúcar te derretirás a mis pies. Conmigo siempre dulce serás y a todo lo que te pidas y me dirás. Búscame ahora, búscame ya. Esa es mi voluntad, hecho está. Finalmente deja que el azúcar se convierta en almíbar, y cuando se enfríe la cuchara la pondrás en un vaso con agua y lo dejarás en un lugar oscuro hasta que él te busque. Luego puedes descartar el contenido en la naturaleza. Este ritual te ayudará a recuperar la atención cariñosa de esa persona que tanto deseas.